buenas tardes de república dominicana yo soy carlos batista buenas tardes américa yo soy carlos batista lo más bello que va a ver hoy lo más lindo que llega a su pantalla a su vista a sus ojos a su mirada lo más lindo y por supuesto todos se dan el privilegio todos se dan el lujo de verme a mí pero duda y porque te a mí no me dan como ustedes dan como lo que pueden picar y a la invitada de hoy te lo voy a picar porque lo más ridículo y lo más desagradable lo más degradante ver a un hombre picando una mujer que se llama el que le cogió prestado allá el dominicano el actor es lo que es una mujer que te conoces préstame algo consigue ver eso mire un hombre haciendo eso es terrible que una mujer lo haga está bien porque sea tal el luce pero pero no tiene agua y para mí es como a mí yo siempre he oído la frase y siempre me ha parecido extraña que dice que hay que caer muchas veces levantarse para llegar al éxito y que es el éxito verdadero pues mire el mejor éxito es a que el que usted consigue sin caer sin caer verdad porque es muy bueno usted desde que arranca trabajando llegar al éxito pero no debe que arranca trabajando cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y que para después cuando ya no pueda más conseguir el éxito esto no tiene sentido por eso mucho crítica a los hijos de los ricos porque nacieron con la flor y baja ojalá yo hubiera sido así también no tú no la gente con un lugar ya arrastrado se sigue arrastrado de moro sin flor alguien ha visto la flor de la ullama realmente tú lo ha visto en los supermercados no hay flor la ullama no tiene flor ni en lo colmado para ver la flor de la ullama hay que conocer el campo hay que ir al campo y conocerlo puede entender una ullama con flor puede ser la piña si tiene un penacho que le sale a la piña un penacho la moña muy vulgar le sale ese penacho a la piña verdad que me imagino que son las que también se reproducen ahí antes le vamos a presentar hoy a la a la estrella de santiago al astro de la comunicación de santiago debe hacer reconocimiento usted está en la bien es un hombre que siempre detestado a los lambones para mí lamber como tumbar polvo es caer a lo más bajo de la degradación humana y viéndolo ustedes la bien eso a mí me da como me hierve la sangre ahora si entiendo que cuando el dinero no llega de una forma fácil lamba hay que lambe lamba si no hay de otra lamba y hoy tendremos a hoy tendremos al atro de la comunicación de santiago pero antes quiero informarle que ayer hace día hablábamos de chaya que se había transformado esa cosa no hubo una transformación realmente fue algo que le pasó el caso es que ya está hablando de manera normal su roto está normal y ahora se ha hecho uno que otro arreglito un voto aquí un voto allí un voto allí con una cara nueva de una careta cuando viene a ver pero ya está bien y ya anunció que también va a poder la hija cantar creo que uno de los pocos artistas que anuncia un hijo y él viene la es muy bella por cierto ella va a cantar con a lanzarse como cantante creo que está tarde pero nunca es tarde como dice pero ya va a lanzar como cantante apadridada por él por lo regular cuando un padre apadrina un hijo como artista ese artista no llega lejos por lo regular es como si lo azarara ese artista no llega lejos las artistas que han llegado lo más alto posible siempre no es no han tenido los padres detrás digo no es que los padres no estén pero ellos han tenido un vuelo independiente de los papás creo que una de las excepciones fue el luis miguel luis miguel fue una excepción porque desde niño luisito rey era que lo manejaba pero tan pronto luís miguel tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo se zafó del papá y alcanzó el estrellato puede entender no es que los papás no tengan derecho a manejar sus hijos lo pueden manejar cuando quieran a la aventura no pero yo ni ventura no se metió nunca la carrera de lobo de los hijos no eso se crecieron independientes pueden entender y por último de este segmento quiero decirle que ya se sabe por qué murió la reina de españa de inglaterra se sabe ya por qué murió y cómo murió la reina de isabel segunda de inglaterra que tuvo 70 años en su reinado que es el más viejo de los reinados exceptuando como le ha hablado el de luis 14 en francia que duró 72 años pero aquel comenzó su reinado a los cinco años entre que isabel comenzó ya siendo una una señorita ya casada incluso comenzó entonces ella se ella murió a causa de la vejez esa es esa es ese es el 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 parte médico el par diagnóstico médico el forense dice que ella murió qué barbaridad qué barbaridad de pero me respeto ella murió por la vejez no tenía llamada de 96 años para 97 años vamos a la pausa siempre o luego comprenda sánchez